Se ha previsto en todos los bancos ya el asunto de la recarga de dinero en cada uno de los cajeros, para no entorpecer esto, el fin de semana largo diríamos que vamos a tener nosotros, pero de todas maneras esto se va a hacer recargo. Cada banco ya tiene ya, tanto acá en Capital como en el interior, todos los bancos van a tener esa prevención de dinero. Sabemos que ustedes están peleando desde hace mucho tiempo por el tema de ganancias, ¿hay novedades en este sentido? Bueno, el tema de ganancias... Impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias. Con respecto a eso, ya la bancaria es uno de los pioneros, con respecto a esto, venimos luchando desde hace rato con esto, hemos ido a hacer manifestaciones con respecto a esto, pero de todas maneras esto en las paritarias, en las nuevas paritarias que tenemos, ya directamente eso, también se va a volver a tratar, ver cuáles son las... El gobierno ya está viendo cómo se va a ver, modificar, no sé si se va a modificar o se va a plantear una nueva parte de los impuestos a las ganancias, la cuarta categoría que somos nosotros. Por último, ¿ya están recibiendo notificaciones de la reforma laboral? A nivel nacional, eso ya lo está recibiendo, dentro de esto, el secretario de la bancaria, nuestro compañero Sergio Palazzo, ya está viendo eso allá. Diríamos que cuando está viendo, entrevistando todo esto y haciendo, diríamos, el plan de lo que vendría a ser, ver qué es lo que se va a hacer con esta reforma que está teniendo el gobierno nacional con respecto a los gremios. Otra cosa que quería avisarles con respecto a esto, bueno, así como festejamos el día del bancario, tenemos nuestra fiesta, el día 10 de noviembre, estamos invitando a todos los compañeros bancarios para que lleguen a comprar la entrada, de todas maneras nosotros estamos yendo al interior y en todas las sucursales, diríamos, todo lo de la comisión directiva, estamos viendo esto. Así que el día 10 de noviembre, en un salón, en la calle Lía, a los 800, estamos haciendo la fiesta para festejar nuestro día.